¡Oh, hola! ¡Soy yo, Mario! ¡Wahoo! ¡Enjoy Sara's video! ¡Relax, y aquí vamos! Cuenta con 205 piezas e incluye a Yoshi y a un Goomba. Con este set puedes ampliar el recorrido inicial que es el que viene con Mario y que además se vende por separado. En la parte de atrás podemos ver las formas en que podemos interactuar, que es lo que les mencionaba hace unos instantes, y todos los movimientos y reacciones de Mario. En cuanto tú lo abres vas a ver tres bolsas, una pieza suelta y el instructivo, que por motivos ecológicos ahora viene con muy pocas hojas. Dentro solo vas a encontrar la invitación para descargar la aplicación Lego Super Mario, que debo decir que la experiencia que tuve fue extraordinaria. Vas a encontrar todo, cómo armar cada set, puedes ver todo más claro, inclusive puedes manejar con tus manos, con tus dedos. Si algo no te queda claro puedes darle vuelta, puedes ver todo mucho mejor, puedes agregar otros sets que vayas adquiriendo, incluso ver las formas de interactuar de Mario, entre muchas otras cosas. Así que, ¿qué les parece si ahora sí vamos manos a la obra? ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció amigos? En cuanto a experiencia, algo muy diferente a lo acostumbrado, se me hizo muy padre todos los detalles en general. Aquí pueden ver cómo quedó. Les recuerdo que una vez que ustedes tengan más sets de expansión, pueden hacer diferentes cosas. No es necesario que todo quede tal cual como lo están viendo. Al final de cuentas, es como una especie de Lego combinado con Super Mario Maker, o al menos así lo veo yo. Y de momento, las cosas que podemos hacer son, por ejemplo, golpear con Mario la parte de arriba de la casa, de tal forma que se revele el bloque con la estrella y puedas tomar, creo que son unas cuantas monedas las que te da. De igual forma, cuando tú te acercas a Yoshi, interactúas, Mario como que cierra sus ojitos así como de ternura. Cuando acuestas a Mario en la hamaca, también lo puedes mecer, de tal forma que sus ojos se adormecen. Y bueno, estas son solo unas cuantas cosas que puedes hacer. Se me pasó también mencionar lo de gomba, porque cuando tú lo aplastas, obtienes monedas. Y así es como poco a poco puedes ir haciendo tus diferentes niveles. Así que amigos, espero que les haya gustado este primer video de esta nueva serie. Si fue así, les agradecería mucho que me apoyen con un manita arriba y que se suscriban a más aquí en Quartel Nintendo para todo el contenido que se viene. Compártanlo con sus amigos. Y sin más, me despido amigos. Nos vemos. ¡Mamma mia! ¡Game is over! ¡Thanks for watching! Subscribe to Quartel Nintendo and leave a like. ¡Oh yeah!